Echodara goile, agore chureo Elegualeguare, Elegualeguara Elegualeguare, Elegualeguara Noventa milla pietre, noventa milla pietre Noventa milla pietre, noventa milla pietre Echodara goile, agore chureo Elegualeguare, Elegualeguare, Elegualeguara Noventa milla pietre, noventa milla pietre Noventa milla pietre, noventa milla pietre Para lo viuroso que postra Abre el camino y borra de la maldad Pues mi destino esta escrito ya Llegó la libertad, llegó la libertad Elegualeguare, Elegualeguara Elegualeguare, Elegualeguara Noventa milla pietre, noventa milla pietre Ibarakomoyupá, Ibarakomoyupá Como de Gónico, Ibarapoco, Yucá, Elegua Cholona, Elegua Pau, Pau, Che Elegua, Abel Caneo, Para Subayor, Con San Juan, Yoma Paqueña A tener juntos los dos días Yo, Aco, Elegua Pau, Telegua, Siu, Abre Cabinos, Abre Cabinos Noventa millas vienen, noventa millas pa' alcanzar Asepa' mí, asepa' mí, asepa' mí Elevado, que mi papá se vi, que llorará, que caerá Abre camino, aca su casa sigo Elevo, elevoa, aca de camino En la distancia, elevoa, elevoa Ay, donde tú vayas, elevoa Me traes esperanza, elevoa, elevoa Y nunca me fallas, elevoa Ábreme la puerta, mi padre, elevoa Al pueblo de Cuba, traigale la libertad A la libertad, o mí, o mí, oye Elevoa, ay, mi papá, aboyoyen y a mí Comido y a mí Elevoa Elevoa, yo te sigo Al pueblo de Cuba, traigale la libertad ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!